TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Acá llegó fiscalización para el ajuste del 30% de descuentos en todas las cadenas Selicor y Prolicor. ¿Qué vas a comprar tú aquí? Bueno, lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno, licor. ¿Sabías que es el 30% a partir de ahorita en la red de cadenas Prolicor y Selicor? Eso acabo de escucharte en estos momentos. Estás como muy contentico. Cuéntame algo, ¿desde cuándo no te tomabas una frita? No, hace años. Vamos a hablar con este compañero. Cuéntame, ¿para qué estás haciendo la cola? ¿Qué vas a comprar? Bueno, yo compré una botellita porque los precios que tienen están muy caros. Y como lo pusieron más barato, lo rebajaron. Vamos a ver si compramos una botella o que sea. ¿Cuál costaba 900, papá? Verga, ¿y hoy está? En 250. ¿Es decir que le sugieron? En el 930, ¿cómo queda? A lo que quedaba ayer. No compró nada. No hicieron ustedes, no hicieron nada. Decirnos, fue el papel que, disculpe la palabra, me vendieron. Porque esto... ¿Pero tú la compraste ayer o lo viste? No, yo vine anoche. Yo lo compré porque costaba 900,000 y no lo voy a comprar. Y vine ahorita porque, bueno, menos de 30, quedan 700,000. Ajá. Y cuando viene ahorita, esto, menos de 30, ¿cuánto queda? Pero el mismo precio que la tenían antes. Hay que estar pendiente con eso, fiscal. No, simplemente es el 30%. Pero es válido lo que pueden estar diciendo. Claro, lo que sucede anoche. No, pero ¿qué sucede en este caso? No se va a tomar el precio de factura como está así. Simplemente hay el precio encontrado. En este caso solo, no hablador. ¿Qué sucede? Por eso no me van a comprar nuevas. Pero fíjese, pero fíjese. Fíjese lo siguiente. Como te lo paso Coca-Cola, te lo paso. La Pensicola, porque viene marcado. Pero esto, hermanito, es nada. Es más, si me llaman lo mismo, me diría 900,000. Menos 30%, ¿cuánto queda? 1.100. Menos de 30, 875. Lo mismo que estaba ayer, ella estaba en 900,000 euros. Por qué no, para 900,000 euros. Lastimosamente no la compré en comparación de las facturas, pero está en 900,000 euros. ¿Desde cuándo no te tomas par de fritas tú por ahí? Oye, ya tengo tiempo ya. ¿Por qué? Oye, ya perdí la cuenta. ¿Los precios muy altos? Muy, muy altos. ¿Y ahora? Ahora, bueno, vamos a ver hasta dónde, hasta cuándo lo van a bajar, pues. Ah, que si una botella de vino, que si uno se lleva. ¿Una? Estamos hasta viendo en la caja para ver. O tres o cuatro. O cuatro, bueno, las que se pueda. La gente abusa, abusan de los precios. Tienen que, está bien, venden licor, pero la gente también quiere disfrutar y quiere comprar sus cosas al precio que es. No es de loco, vamos a ver. ¿Por qué usted está tan contento? No, cuénteme, cuénteme. Si te cuento, llora. No, 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 ahorita estamos para disfrutar y reír, no, llorarnos. ¿Y qué vamos a disfrutar? Si aquí no te llevo que te verá cuatro millones y pico de bolígares. ¡Coño, hay hora para el baño! Ajá, menos de 30% te sale en tres millones y pico. Sigue estando cara. Está siendo cara, ¿verdad? Entonces, hay otras opciones, ¿verdad, patrón? El roncito. El roncito te sale 400, es más barato 450. ¿Está más acedido? Bueno, más o menos. Este ron está sumamente caro, 595. Como ya se habían dado cuenta que venía con el de 30%, el 30%... Lo subieron más. Lo subieron de manera de que le aplicara el 30% y sigue vendiendo... Sigue vendiendo el precio que estaba antes. Al precio que estaba antes. El precio que estaba antes. Lo que pasa es que eso uno viene, el precio que estaba antes. Lo subieron a un precio muy superior, hasta que da con 30%, a un precio que vendían antes. Y los precios siguen estando caros. Y los siguen aumentando a diario. A usted no le van a echar cuentos de camino, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto cuesta una botella? Claro que sí. Así es. Para que el pueblo vea la verdad.